Saludos amigos, ¿cómo están? Como les vengo diciendo, estamos con el firme propósito de donarnos un poco al día, de darle continuidad a nuestro estudio, para que tengan una finalidad, para que despertare el interés en ustedes también, y que sea una obligación para nosotros, poder brindarles, poder tener el mérito de que todos crezcamos juntos. Continúa diciendo el Jefe Saim, no solo hablamos que la boca, no solo, hace un rato, comentamos que la boca tiene que estar limpia, es el instrumento que usamos para darle forma a esta cualidad especial que tenemos, que es el poder hablar, y dijimos que para poder hablar frente a un rey común, para un ministro, un presidente, podemos hablar con la boca sucia, presentarnos con ropa sucia, tenemos que estar arreglados, tenemos que estar presentables, y la boca tiene que hablar cosas buenas, no puede hablar cosas malas, más y más, más y más, cuando, con quien tenemos que hablar es con nuestro rey, el rey de reyes, ahí seguro que todos tienen que estar, 10 puntos. Sigue diciendo el Jefe Saim, de Ambrú Hazal, en el domés es el pez, y es bojete, le belpete, se enlo, se enbojete. Dice, está escrito en la Gemara, en Matrius Shabbat, que no se puede comparar una boca, que no tiene pecado, con la que sí tiene pecado. Y explica, afilomise kilkelraglifamim, deref mikre, que no, chebearno de perexain, balajakamabihama, imevelpib, murgal, de heil, de hollion, ufelsha. Dice, inclusive estamos hablando acá, de una persona, que no está acostumbrada a hablar mal, pero que de vez en cuando, de vez en cuando, se equivoca, se equivoca y no habla como se responde, como por casualidad, digamos. Algo que ya explicamos en el capítulo 7, y más y más, si de quien estamos hablando es de una persona que está, se acostumbra, se acostumbra a hablar mal en todo momento, en toda hora, todos los días. Y todo esto lo está hablando, incluso, el capítulo 7, acá me quiere mostrar cuál es la gravedad. Que aunque sean cosas no tan, aparentemente no tan graves, ya, ya entran en esta clasificación. Dice, todo esto, mejor sea filu, y me culcal pib, de shear de bari mazurim, y buri mazurim, por si bien, y por la zona de ahora filu, de badai, megarea, megarea, basebe, yotar, etos, y la, para las carcas. Dice, todo esto, inclusive cuando yo hable cosas que están prohibidas, pero que no, puede ser, podamos decir que no afecten a nadie. Dice, más y más cuando hagamos la llenada, cuando hagamos la silu, que todo esto va a arruinar lo que yo quiera decir después. Todas las cosas que queramos decir después, se van a echar a perder, o se van a rezar, o se van a estudiar. Una boca así, tan sucia, no puede, no puede después sacar cosas buenas. Dice, y estas palabras, estos ruegos que hagamos, estos rezos, o las horas que estudiamos, nunca van a subir al cielo, hasta que esta persona se arrepienta de lo que hizo, esta persona que habló mal, y que después, la misma boca la usó para hablar bien, como ya dijimos en, en el último siud, pero francamente bien, tener dos bocas, una para hacer las cosas, permitidas, y otra para estudiar, y para hablar con las personas. Entonces, dice acá, y, 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 Gracias.